A ver si el Charo apunta la bota, vamos a ver este que plarre, el último cartucho, la vida de los borrachos, es la vida más sana, se empieza con el domingo y se termina con la semana, atención mi público bonito, aquí viene este toro, canadería son Vicente de los de Cerano, los toros de Cerano, Guanajuato. Y este toro va dedicado a que mi copa lo quede en el punto en paz, descansa hasta el cielo, aquí viene la bota, aquí viene la jugada, atención señoras y señores, está preparado, vamos a ver cómo va en la fiesta, aquí viene, aquí viene este toro, damas y caballeros, atentos al que fue el metálico rojo, y en cuanto se prenden las emociones, el seto del ruedo se va a prender el ojo vivo, listo, preparado, macizo, conciso, toro contra el piso, macizo contra el piso, aquí viene, los toros de Cerano, Guanajuato, 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 San Vicente. Y está listo, último, último cartucho, vamos a ver muchachos, que se abran las huertas del invierno, que se abran las huertas del invierno y no va a ser fuera menor, aquí viene, listo, sombrero al aire, dice que está listo, aquí viene señores y señores, puesto el toro, vamos a ver, listos muchachos de caballo, que la Virgen de Tamayo les eche la mano a los de caballo, aquí viene, Último cartucho, vamos a ver, como va y lo contra, a menos y debajo del capulín es puente, vamos a ver señoras y señores, Último cartucho a la puerta, así salió este toro de ganadería San Vicente, vamos a ver, el toro busca, el toro viene, ahora vamos a ver, ciérralo, iba a ser buenísimo cabezero, no hay nada, sigue el toro redondeando el redondón de piedra, vamos a checar el aso, no hay nada, el toro sigue libre, ay, qué bonito toro agachado con los cuernos, apuntándose al sol, le vamos a regalar un chifrido, chiframe mi raza, le va a ver, sigue el toro, que se prende el cerro, mi mamas y caballeros, que se prende el cerro, aquí tenemos los toros de Cerro de Guanaporto, vamos a ver, el toro busca pleito, el toro enviste, otros son amigos de la banda, otros, vamos a ver, que no se apague la lumbra y que sea una costumbre de sufrir y de miñor, aquí tenemos este toro, saludazos a los amigos de Rancho La Sangre Nueva, ahí les va el toro muchachos, aquí está la banda, ándale maico, ay, 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 vamos a ver, ese va a ser bueno, ciérrelo, a los buenos cuernos, lasco a los buenos cuernos, ahí lo tiene, vamos a ver, como el mando al cerro, no tienes el tradito, lazo 100% legal, de la mera cornamente, vamos a ver, que es el hijo de la petatera, cerquita, cerquita, se la va a ver el caballo, y por la mañana, ya vamos a checar el cuaco, vamos a checar el cuaco, al parecer nomás Montellón, libre el toro, vives el caballo, viva el cerro, chifle a la bar, que se aprenda a cerro, chifle a mi raza y a la bomba, la cuaco, aquí están los cerros de ganadería San Vicente, último cartucho, vamos a ver si se puede recuperar el brazo, señores, vamos a ver, pelota vale, pelota vale, arre, 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 cuaco, aquí tenemos este peclero bonito, chulo, arremoso, último cartucho, los caros de cerano, guanajoto, del copo en algodón, vamos a ver si ahí lo tiene, vamos a buscar los cuartos, terceros del toro, vamos al charros, vamos al rojo, media, suéltelo, fue media, no más, vamos a ver, ahí está el toro con media jugada, prácticamente con el lazo, la mera herramienta, de los lazos que pagan boletos, señores, los meros cuelos, ahí los muchachos, seguíla, vamos a ver, ahí toma la despegada, vale, todo el mister, no te pares, hay alguna que llegue gratis, señores, ¡ah, no te pares, muchachos! ¡Ave, la Virgen de Guadalupe! El rostro le salvó, hijo de la mañana, y este peclón le ha salvado. ¡Ave, no te pares, no te pares! 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 ¡Ave, no te pares, está el cielo! ¡Vamos a ver, pie! ¡Pie! ¡Ciérralo! ¡Arrecorte, cabecero! ¡Arrecorte, muchachos! ¡Arrecorte, para que se vaya a caer! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Jálenle, muchachos! ¡Jálenle! 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 ¡Jálenle, Capuranes al centro! ¡Vamos a tratar de derribarlo! ¡Jálenle, muchachos! ¡Está en el centro!